Tal vez careces destrezas para reina de belleza Quizá te falta coraje, pero te sobra nobleza Tienes la delicadeza que da la flor de cacao Que despunta por tu fuerza que es más fuerte Que yunta sobre el arabo A veces te ve pequeña, pero eres dueña del arte Que me persuadió a mirarte con tu soltura de cera Y que se salve quien pueda del encanto de tu tex Que emborracha más que un casco de azul que quiera ojez Dame, dame chocolate, el agredorce en tus labios Que a pesar de ser tan sabios, no conocen de debate Dame, dame un beso que me matre y me levante otra vez De tu visita indiscreta, con salpicadas de hues Dame naciste marcada, coronada por estigmas Y tal vez, será que son esas mismas Las que te tienen guardadas A veces te ve pequeña, pero eres dueña del arte Que me persuadió a mirarte con tu soltura de cera Y que se salve quien pueda del encanto de tu tex Que emborracha más que un casco de azul tequila ojez Dame, dame chocolate, el agredorce en tus labios Que a pesar de ser tan sabios, no conocen de debate Y dame, dame un beso que me matre y me levante otra vez De tu receta indiscreta, con salpicadas de dulce amor Asele a mi, asele a mi, asele a mi, asele a mi A veces te doy pequeña, pero eres dueña del arte Que me persuade a mirarte con tu sueltura de seda Y que se salve quien pueda del encanto de tu test Que emborracha más que un casco de azul tequila o jerez Dame el alma chocolate, el abrigo de tus labios Que a pesar de ser cansados, no conocen de debate Y dame, dame un beso que me mata y me levante otra vez De tu receta indiscreta, con sal picadas de beso Dame el alma chocolate, el abrigo dulce en tus labios Labios sabios que hacen daño y un engaño que me gana sin debate Dame, dame chocolate, aunque me mate otra vez De tu receta indiscreta, con sal picadas de nuez No te pongas bruto No te pongas bruto Que te laver Dance Él está por mí, y por ti borró, eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí, y por ti borró, borró, eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Ella se hace la bruta pa' cotizarse conmigo enfrente Ella se hace la gata en celo contigo Te corta real oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí, es que matas Tú sigues tranquila, como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su vela, al lado mío Yo de aquí no me voy Lo que está pa' mí, ninguna va a poder quitarme los dientiros Yo soy loca con mi tigre, loca, loca, loca Él está por mí, y por ti borró, borró, eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Él está por mí, y por ti borró, borró, eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Mientras ella te complace con todos tus caprichos Yo te llevo al malecón por un caminito Me dicen que tú no voy a andar con un rifle Porque me veo hablando mamá pa' ti, que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamoré Mientras él te compra flores, yo compro cuando ¡Uh! Yo soy loca con mi tigre Cuando más rayas mejor, y mira, eso es lo que dices Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mío Se volan los ratatá No te pongas bruto Que te la bebe Que te la bebe Roca Roca Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes todo Y yo ni un kiki Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo la causes My tigre ... Tobe'go ... ... Con voz juego esta noche Juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando Y bailando me brotas de amor Con vos puedo esta noche Juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando Y bailando me brotas Si no te encuentro me voy a morir Y si estoy muerto quiero resucitar Esta noche te quiero conmigo loca Deje mi sangre muy lejos de aquí Y casi ya no me queda vigor Acércate así mi guitarra toca por vos Con vos juego esta noche Juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando Y bailando me brotas No sé quién anda adentro de mí Sin darme cuenta de a poco me fui Lo que ves es solo una apariencia Bambuleame el corazón Que se está por enfriar Acercate Acercate Haremos un cóctel de amor Haremos un cóctel de amor Haremos un cóctel los dos Con tu vientre Haremos un cóctel Haremos un cóctel Haremos un cóctel Haremos un cóctel Me hinco y me doblo, en tu misa me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo, a tus pies yo me hinco y me doblo Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando y bailando me brota Con vos juego esta noche, juego a la bomba loca Yo te enciendo tocando y bailando me brotas En tu misa me hinco y me doblo, en tu misa me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo, a tus pies yo me hinco y me doblo En tu misa me hinco y me doblo, en tu misa me hinco y me doblo Que no cumpla feliz, que no cumpla feliz Que no cumpla feliz No cumpla feliz, que no cumpla feliz, que no cumpla feliz No cumpla feliz, que no cumpla feliz, que no cumpla feliz